Ahí va esto, si se acuerdan, la bailamos y la cantamos juntos Y las solteras Bienvenidas, Lumia Esa soledad y ese triste llanto Es por ti mi amor que te extraño tanto Esa soledad y esa amarga pena Te la debo a ti, mi querida reina No puedo negar que me estoy muriendo No puedo negar que me estoy sufriendo Pero sabes bien que te estoy queriendo Aunque por tu amor me estoy consumiendo Me quedé muy triste cuando te marchaste Aunque yo te hable nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por retenerlo tú lo despreciaste No puedo negar que me estoy muriendo No puedo negar que me estoy sufriendo No puedo negar que me estoy sufriendo Ojalá alguien quiera todo este cariño Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por no entenderlo tú lo despreciaste No puedo negar que me estoy sufriendo Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por no entenderlo tú lo despreciaste con los aplausos. Gracias. ¡Ay, hueso! Continuamos con más melodías, mis amigos, para cada uno de ustedes. ¡Qué bonito! Viene llegando la raza, bienvenidos. Estaba haciendo lugar, mis amigos. Ponganme a bailar con él por el centro de la pista, por aquel lado.